Hay tristeza pero también hay alegría, porque ha muerto la sardina vieja, la que tenía que morir, pero la hija está viva. La tía queda aquí y va a estar todo el año, con lo cual sí, una novedad cometer un poco de aliciente. Y bueno, también contrasta la tristeza a algunos con la alegría de las charanas que vimos de fondo. Acabamos de entregar los premios con una dotación económica de casi 40.000 euros. Y bueno, pues seréis muy contentos de repartiros entre muchos grupos, charanas y carrozos de toda Asturias. Nada para sesión en el antrosio, porque aguantó la lluvia hasta ahora, ahora como decimos, si lo ven nuestros espectadores, hay un montón de paraguas, pero está lleno. Todavía tenemos a miles de personas aquí en el Paseo de la Goya, porque la gente, como decimos, vive el antrosio de una manera muy intensa y nada les permite disfrutar de eso, o sea, que muy contentos. Teníamos a las 5 de la tarde de la Antulia, ahora por el Paseo de la Goya pues llega el cortejo fúnebre. Y nos finalizaremos con la lectura del Testamento de la Sardina, donde podrán decir sus últimas voluntades. Y una recomendación es, bueno, pues, gracias a sobre su hija y bueno, esperamos que, pues, a la mucha gente lo pueda escuchar en un testimonio de la última voluntad de la Sardina. A ver, Jesús, yo le pregunté a los telespectadores si sabían de qué iba vestido. Esta tarde ya me dijeron que iba de los Manolos, de los Chichos, de Michael Yasso. Teniendo en cuenta que vamos a enterrar y yo voy de blanco, ¿tú de qué crees que voy? No sé, pues, a casa de oro, ¿no? Yo soy el ángel que va a esperar a Sardina en el cielo. A ver, Ricardo. Concedad de deportes, concedad de turismo también. El Ayuntamiento de Gejón estamos intentando acompañar.